Bienvenidos a una transmisión más en vivo Solo por favor si me confirman que se escucha bien Para los que estén ahí, que se vayan conectando Me dan el visto bueno que estamos con buen sonido Y nos vamos preparando para el tutorial de hoy Ahora, la misma dinámica del tutorial pasado lo voy a hacer en vivo Y aquellos que tengan preguntas las pueden ir haciendo Tal vez si nos da un poco el tiempo al final para responderlo Lo vamos a ir respondiendo ahí Pero ya vamos a comenzar Dice... A Bain Gamer, dice, hola, pues bendiciones Dice, evangelista, muchas bendiciones hermano Bueno, estamos ahí probando, me dicen si se escucha bien Si se escucha bien, pues comenzamos Ahorita ya con el tutorial de ahora Que me lo habían pedido bastante Así que dije, pues se lo voy a hacer ahorita en vivo Y en directo para que se lo puedan ir aprendiendo Sé que tienen el límite ahí Pero por favor díganme, si se escucha bien el piano y mi voz Podemos comenzar y así de una sola vez Dice, nítido se escucha Pues sí, entonces sí, hoy sí Los saludos, bendiciones, ¿cómo están? Bienvenidos a un tutorial más Vamos a estar aprendiendo hoy el canto de la bondad de Dios Un canto que me lo habían pedido bastante Y de una sola vez ya que estoy empezando Quiero aclarar que este es el tono en el que yo lo canto Ok, yo les he hablado esto muchas veces Y ya les hice un tutorial sobre cómo cambiar la tonalidad Si quieren moverlo a tono de mujer o a otra tonalidad Ya les enseñé cómo hacerlo, ahí lo pueden encontrar Ahora, la razón por la cual les estoy diciendo esto desde el principio Es porque esta es la versión que yo le hice a este canto Así que no esperen que es exactamente como es el canto original Porque no va a ser así Este es como yo lo toco Esta es la versión que he implementado en la iglesia donde me congrego Así que no esperen que vaya a ser como el canto original Sino que esta es mi versión Si les puede servir, bueno Y si no, pues hay miles de tutoriales Y miles de canales en YouTube donde pueden buscar otras versiones Así que si no les gusta como lo hago yo Busquen en otro canal Vamos a hacer la misma dinámica Yo lo canto en el tono de C mayor Así que para empezar Antes que nada, les voy a mostrar más o menos Cómo es la estructura del canto Y en base a eso Vamos a estar trabajando Vamos a ver si esto se mira Aquí lo tienen Esta es la forma en la que yo lo toco Yo lo toco en C mayor Más o menos ahí está el intro Quizás no me voy a entretener mucho en el intro Sino que me quiero concentrar tal vez más En la estructura o la forma que vaya a ver el canto Ok Tenemos verso 1 Y luego vamos a pasar al coro Y luego verso 2 Y el canto tiene una especie de puente Más o menos por ahí A veces dependiendo el mover lo ocupo Y a veces no Pero ahí está Entonces aquí estos son los acordes que vamos a ocupar Ya se dieron cuenta que no va a ser un tutorial O un canto muy fácil Porque vamos a ocupar muchos acordes sostenidos Y muchos acordes alterados Que en otro video yo ya les expliqué Cómo funcionan esos acordes Pero si no Aquellos que toman clases privadas conmigo Ya saben que dentro de las clases Vemos el tema de esos acordes Y ahí se los explico más detalladamente Entonces ahí está La bondad de Dios en C mayor Y luego ustedes pues ya les expliqué Cómo moverlo a otra tonalidad Si lo quieren hacer Antes de empezar entonces ¿Qué necesitamos? Pues conocer nuestra escala de C mayor Que es donde vamos a estar Así que venimos A nuestra escala armonizada mayor Vamos a crear una nueva nota Y obviamente la escala armonizada De C mayor No sé si se puede ver bien ahí ¿Sí o no? Sí Ok La escala armonizada de C mayor Se compone por C mayor El segundo grado de esta escala Será un 2 sostenido menor Tercer grado será un Re sostenido menor Luego Mi mayor Fa sostenido mayor Sol sostenido menor Perdón mi letra Lo estoy haciendo a la carrera Luego seguiría El la sostenido disminuido Para terminar en C mayor Entonces ahí lo tienen Más o menos estos son los grados De la escala de C mayor Como siempre Los más importantes de la escala Serán el 1, el 4 y el 5 Obviamente el 6 también Porque es la relativa menor En mis clases yo explico Por qué es eso así Luego nuestros secundarios El 2 y el 3 Terciario El que casi no vamos a ocupar El 7 Y obviamente el 8 Que será igual que el primero Perdón Sé que voy un poco rápido Pero no quiero entretenerme mucho Sé que es una transmisión en vivo Pero igual tengo otros estudiantes Que darles clases después de esta transmisión Así que me he encontrado ahorita Un lugar donde meter estos tutoriales Y hacerlos partes de mi agenda de trabajo Porque si no, no encuentro el espacio Así que Ténganme un poco de paciencia Sé que voy rápido Pero espero que les pueda servir Entonces hoy tenemos ya la escala De Si mayor Compuesta con todos sus acordes Primer grado Si mayor Segundo grado Do sostenido menor Tercer grado Re sostenido menor Cuarto Mi Quinto Fa sostenido mayor Sexto Sol sostenido menor Séptimo La sostenido disminuido Y terminamos con Si mayor Y terminamos con Si mayor Ahí está Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque Obviamente Vamos a ocupar mucho de estos acordes Y eso es a lo que me refiero Cuando uno se aprende la escala Uno aprende Los grados que tengo a mi disposición Los primarios El uno El cuatro Y el cinco El Si mayor El Mi mayor Y el Fa sostenido mayor Por favor Noten En este canto Cuántas veces aparece un Si El Mi mayor Y el Fa sostenido mayor Obviamente Son grados muy importantes En una escala Y se nota a lo largo De todo el canto Y por eso ustedes me ven Que yo les digo mucho Apréndanse las escalas Apréndanse las escalas Si no se las aprenden Siempre van a necesitar De estar viendo los acordes Si se las aprenden Podrán moverse con libertad Ese ya va a ser tema de otro día Pero siempre lo recalgo Apréndanse las escalas Y si no Los que quieran convertirse En mis estudiantes privados Pues ahí les dejo el enlace Para que puedan enviar su solicitud Y pues los pueda aceptar Como estudiantes Si tengo algún espacio por ahí Comenzamos entonces Con el verso de este canto Empezamos en Si mayor Y luego vamos a un Mi mayor Y volvemos a Si mayor Entonces en la primera De entrada Tenemos un Si Un Mi Y un Si Por cierto Aquí yo estoy ocupando La versión de Si mayor Que es en esta triada Y paso a un Mi mayor En inversión Yo ya hice un video Enseñándoles Cómo son las inversiones Cómo se hacen Cómo se ocupan Comenzamos Y entonces pasamos A una parte muy importante Que viene Los famosos Pick up notes O acordes de paso Que también ya hice un video Pero si no En las clases Les enseño más detalladamente Cómo se ocupan Yo decidí ocupar Este Este lo hice yo Poniéndolo aquí Que fue hacer Un Fa sostenido mayor En inversión Pasando con un bajo En La sostenido Para caer a Sol sostenido menor Entonces quedaría más o menos Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir ¿Ven? Por cierto En el Sol sostenido menor Pueden hacerlo Sol sostenido menor A mí me gusta hacer Si con el bajo En Sol sostenido Para que se convierta En un Sol sostenido menor Siete Una vez más Para esto Hay explicación más Durante las clases Entonces hacemos Ese acorde de paso Para llegar ahí Mi existir En tus manos está Y vamos directamente Al Mi Y al Fa sostenido Y estas serían Las primeras dos líneas De este canto Te amo Dios Tu amor Nunca me falla Mi existir En tus manos está Entonces estamos ya ahí En el quinto grado De la escala En Fa sostenido Mayor Luego viene Esta parte Que es un poquito compleja Cuando vamos a Desde el momento Que despierto Pasamos a un Sol sostenido menor Desde el momento En que despierto Vamos a Mi Hasta el anochecer Y aquí venimos a hacer Otra vez Estos acordes de paso Este no es un canto fácil Así que Tengan un poco de paciencia Mientras lo están trabajando Porque no está Para un principiante Tienen que ya Tener conocimiento De los acordes de paso Y todo eso Entonces hacemos Hasta el anochecer Si Otra vez Fa sostenido Sobre La sostenido Para caer a Sol sostenido menor Puros acordes de paso Puros acordes de paso En esa Ahí en anochecer Entonces les toco La línea Desde el momento Terminamos allá En un Fa sostenido menor Desde el momento En el momento en que despierto Voy a Mi Hasta el anochecer Ahí están los tres acordes juntos Se los muestro ahora en el piano Cuando caemos Venimos del Sol sostenido Pasamos a Mi Caemos a Si E inmediatamente Comenzamos a hacer ese descenso Si se lo aprenden despacio Directamente pasamos a un Fa sostenido mayor Como paso para llegar a Mi Luego Fa sostenido mayor Y terminamos en Si Entonces les voy a tocar La secuencia Desde el momento en que despierto Para que vean Cómo es que hago esa parte Ahí Entonces sería más o menos Ahí viene Desde el momento en que despierto Perdón Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad de Dios Terminamos ya en el Si Es toda una secuencia Caminando ahí Una vez más Tienen que tomarse su tiempo Mientras practican esto Porque si van a tener que trabajar bastante Pero ahí está Me lo habían pedido bastante el tutorial Y aquí se los estoy haciendo Entonces ya terminamos Eso sería básicamente todo el verso A mí lo que me gusta hacer Es cantarlo una vez Bien, bien suave Y luego Yo cantaré De la bondad de Dios Te amo Dios Y vuelvo a empezar Pero esta vez ya le pido Al baterista y al bajista Que entren conmigo Para ya entrar en materia Con el verso Ahora sí Con todos los instrumentos Una vez más Esos son los beneficios De tocar sin secuencias Yo puedo hacerlo Como yo quiera Puedo repetir el verso 50 veces si quiero Y no tengo la presión De que la secuencia Me está exigiendo Que ya tengo que volver a hacerlo Yo sé Que me van a decir Pero puedes crear un loop En la secuencia Yo sé Tienen su argumento Los que usan secuencia Y lo respeto mucho por eso Pero a mí por eso No me gustan las secuencias Porque yo hago Lo que yo quiero hacer Y toco el canto Como a mí me gusta Y como yo lo quiero hacer Con las secuencias Es un poco complicado eso Entonces aquí es donde yo Le digo el bajista Y el baterista Que entren otra vez Y ya tocamos el verso Entonces ya con eso explicado Vamos a pasar al coro Si alguien tiene alguna pregunta Relacionada con lo que estoy hablando Del canto Pueden mandar un super chat Si envían un super chat Durante el tutorial Ahorita que estoy haciendo Les voy a responder Si no Respondo pues hasta el final Así que Si quieren sobresalir En los comentarios Manden un super chat Y con gusto les respondo Ahí Pero si no hay preguntas Avanzamos directamente Al coro Entonces El coro Que quizás sea la parte Más conocida de este canto No lo que toda la gente Ha escuchado Empezamos en mí Y le vamos a dar Como esta forma Terminamos Yo cantaré De la bondad de Dios Y a mí me gusta hacer Como esta especie De paso por fa sostenido O si no Si sobre re sostenido Yo sé que no está aquí En los acordes Pero a mí me gusta hacer esto Perdón Ven Si mayor Con bajo en re sostenido Como pick up note Para caer en mi Entonces terminaría Yo cantaré De la bondad de Dios Y aquí viene En mi vida Ha sido bueno Es un mi Y luego regresamos Al si El canto original Hace una especie De como de pick up notes Dos pick up notes Que hacen ahí Con otros acordes Yo decidí eliminarlos Para volverlo todavía Más sencillo Porque de por sí Siento que ya está Un poco complicado Así que para hacerlo Más fácil Eliminé esos acordes De paso Y decidí hacerlo De esta manera En mi vida En mi vida A mi pastora Que fue quien vino Salió con la idea De hacer este adorno En la voz Así que cambiamos Un poco la melodía De este canto Para darle Más o menos Este color Entonces con cada aliento Lo hacemos También viene Como un acorde De paso El mismo fa sostenido Sobre la sostenido Para llegar a sol sostenido menor Y luego inmediatamente Fa sostenido mayor Yo sé que es bien compleja Esta parte Pero pues ahí está Ya saben Los que son Patreons del canal Los que me siguen En Patreon Saben que yo les voy a mandar Este canto En formato PDF Para que lo puedan imprimir Y lo puedan practicar En sus iglesias también Así que Los que son de Patreon Ya después de la transmisión Yo les paso los acordes Para que los puedan tener También ahí En PDF Entonces Vamos a ver La parte de Con mi ser Y con cada aliento Terminamos Tan fiel Con mi ser Con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Y más o menos Ahí terminamos No sé qué les pareció Ese arreglo Con cada aliento A mí me encantó La primera vez que lo escuché Y dijimos Bueno Se queda de esa manera Así que decidimos Dejarlo ahí Así Con mi ser Con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Y repetimos Con mi vida He sido bueno Y ahí vienen Obviamente los adornos Que ya les enseñé Cómo hacerlo No puedo tocar El canto completo Ni extenderme mucho Por temas de copyright Así que No lo puedo tocar Completo por eso Pero si me dejan En los comentarios Y veo bastantes likes Pues con mucho gusto Le voy a hacer un cover Para que puedan verlo Más detalladamente Y no sé si les gustaría Ver cómo lo tocamos Ya en iglesia Con todo el grupo Nunca les he enseñado eso Pero sería buena idea Bien Bien Entonces el canto Digamos ahí El coro lo podemos repetir Las veces que queramos Las veces que queramos Depende del mover Depende cómo está El mover en ese momento Podemos repetir el coro Una, dos, tres Las veces que queramos Pero luego el verso Van a ver que es bien Parecido al verso uno Es exactamente igual En relación A la estructura De los acordes O sea los acordes Que van a ocupar Para el verso dos Será exactamente igual Lo del verso uno Y entre en materia De lo que yo siempre Les he dicho Apréndanse los acordes Apréndanse los cantos No se acostumbran A estar viendo el papel Cada canto que van a tocar Hagan eso Tienen que superarlo Tienen que aprenderse Los cantos En este caso Estamos haciendo La misma secuencia De acordes del verso uno It shouldn't be a problem Cuando tocan el verso dos If you memorize The verse one It shouldn't be a problem And the reason I'm speaking in English Right now Is because I know Some of you speak English And you guys Practiced with me So and let me know If you want me to do More tutorials In English as well Okay So you're gonna have To deal with it Van a tener que aguantarme Que habla inglés y español Porque sé que Parte de mi audiencia También habla inglés And so I decided That I wanted to include The English community As well So Y tenemos ya el verso dos Okay Y ahora Que ya hicimos el verso dos Lo único que cambia En el verso dos Es la letra The lyrics La letra Es lo que va cambiando Así que Para los que se están conectando Recientemente Les recuerdo Si hacen un super chat Con gusto les respondo su pregunta Y si no Pues hasta el final del video Responderé preguntas La lírica Amo tu voz Amo tu voz Me has guiado Por el fuego Paso Tu cerca está Na 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 Y lo mismo Desde el momento Que te conozco como padre Va a ser igual Desde el momento En que despierto Igual aquí La misma línea Melódica Terminas en fa sostenido Te conozco como padre Y como amigo fiel Y una vez más Hacemos el descenso Que les decía Viniendo desde si Y inmediatamente Al fa sostenido Para llegar a mi Todo va de corrido De corrido sería Si Fa sostenido mayor Sobre la sostenido Sol sostenido menor Fa sostenido Mi Y luego fa sostenido Para terminar en si Eso todo va de corrido Les voy a hacer esa línea Desde te conozco como padre Y como amigo fiel Y luego mi vida está En la bondad de Dios Para que vean Como va de corrido Toda esa parte Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios Y otra cosa que me gusta Hacer a mi Cuando canto esta parte Es que como yo sé Que ya voy a ir al coro Mi vida está En la bondad de Dios No lo hago abajo O sea no digo Mi vida está En la bondad de Dios No lo hago así Sino que ya le doy La misma intensidad Que tiene Yo cantaré Esta parte del coro Yo cantaré En la bondad de Dios Esa misma melodía Es la que le aplico aquí Porque ya le quiero dar Como más fuerza Para entrar al coro Entonces aquí Lo que yo hago Es que digo Te conozco como padre Y como amigo fiel Ahí viene Mi vida está En la bondad de Dios Y ahí un poquito Ya eso va a depender Del mover Personalmente A mí me gusta Agregarle todavía Otra línea melódica Pero esto ya es más personal Que se la pongo Cuando hago esa parte Digo Mi vida está En la bondad de Dios Y ya para caer al me Viene la subida Que le di un poquito Ahí con la voz Que por cierto Esa es la razón Por la cual Le cambié la tonalidad Y lo traje así mayor Porque me permite Hacer estos arreglos Con la voz Así que esta es una De las razones Por las cuales Le cambié Entonces ahí está Ese sería el verso Ese sería el coro Y después de Mi vida está En la bondad de Dios Volvemos al coro Y luego esto ya Yo lo dejo opcional Esto no quiere decir Que no lo hagan Pero al menos Yo lo hago Solo si en el momento El tiempo se da Para hacerlo Y el mover Si no Solo me quedo Verso, coro Verso 2 Y el coro Es lo que me quedo Repitiendo Porque esta parte Bien compleja La de Bueno, como puente Pero sigue estando Dentro de la escala De C mayor Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Todo lo que soy Te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Y ahí Vieron lo que les decía De cómo ocupar Esa melodía Porque ahí Tienen que saber Cómo la van a hacer Tal vez apoyarse Un poco Con los coristas Porque es posible Es posible Perdón Estoy viendo La transmisión aquí Es posible Que en algún momento Se queden sin aire Y tengan que cortar Un poco Así que cuidado Con eso Pero una vez Terminamos De hacer eso Podemos volver al coro Tu fidelidad sigue Persiguiéndome En mi vida He sido bueno En mi vida Y ahí sigue Pues el canto Una vez más No lo puedo tocar Completo Por temas de copyright Pero más o menos Por ahí estaría Y ese sería El verso Coro Verso 2 Y obviamente El puente Si lo sienten Muy complicado Siéntanse libre Después al ver La transmisión En regresar el video Y ver despacio Cada una de esas secciones Si hay más preguntas Las pueden dejar En los comentarios Y voy a tratar De responderles Por ahí Y si no Los que están en Patreon Les puedo hacer Un tutorial No un tutorial Sino un cover Ya más dedicado Para ustedes Déjenme saber Los que son de Patreon Déjenme saber Si quieren que les haga Un video Tocándolo completo Y se los comparto Ahí en Patreon Ya para terminar Entonces ¿Cómo termino este canto? ¿Cuál es el final Que yo le doy? Decidí inventarme Un final Un poco ahí Y uno de los beneficios Que hay Al conocer la escala Es que yo puedo Decidir Qué cosas hacer En este caso Decidí romper Las reglas E introducir Dos acordes Que no son De la escala Obviamente Ya les mostré Que en escala De Si mayor Jamás Tuviéramos Por ejemplo Un Sol Sería un acorde Que no está En escala Un Sol mayor Y un La mayor No son parte De la escala De Si mayor Pero yo Decidí agregarlos Para crear Como esta especie De final Sol mayor La mayor Y Si mayor Recuerdo Esto ya es Mi estilo Esto es algo Que yo le he hecho Al canto Lo digo Para que la gente Ah pero el canto No va así Pues no es así Porque esto yo Lo decidí hacer De esta manera Hice esto Terminando el canto Me quedé repitiendo Qué parte Ah esta Yo cantaré De la bondad Y en lugar De ir así Como está ahí Me voy a un Sol Sostenido menor Y me quedo repitiendo Esos grados Mi mayor Fa sostenido mayor Sol sostenido menor Aquí Yo cantaré De la bondad De Dios Yo cantaré De la bondad De Dios Y eso es bueno Porque a mí me permite Quedarme ministrando Si quiero En esos tres acordes Y repitiendo lo mismo Dejar que el espíritu Se mueva Y ahí quedar A libertad De lo que se puede hacer Las secuencias No me dejan hacer eso Por eso me gusta Tocarlo a mi manera Me gusta hacer Lo que yo quiero Y volver al canto A mi manera Como yo lo quiero tocar Porque puedo administrar Estos acordes Como yo siento En ese momento Pero una vez más Ese es mi punto de vista Yo solo se los comparto A ustedes Por favor Hay personas que me dicen Que en sus iglesias Los regañan Por ver mis videos Si en tu iglesia Te regañan Por ver mis videos No los veas Mira los de otro canal Pero A los que les gusta Como toco yo Mi estilo La razón que hago Ese final así Número uno Es para entretenerme Pero luego Por el final Yo cantaré De la bondad De Dios Termino Yo cantaré De la bondad Y les decía Sol Ojo Que sol mayor Y la mayor No pertenecen A la escala de sí Pero en las clases privadas Que yo doy Les enseño Cómo se pueden romper Estas reglas Y hacer estos cambios A cualquier canto Yo introduzco Un sol mayor Un la mayor Para darle un final Épico Y terminar con sí Entonces ahora sí Les hago el final Como terminaría Yo cantaré Yo cantaré De la bondad De Dios Yo cantaré De la bondad De Dios Y así más o menos Ese final lo hago así Obviamente ya con la batería Con el bajo Todos los instrumentos Tiene un final épico Y normalmente por eso Me gusta dejar este canto Como el último De la cadena de adoración Porque es con el que me gusta terminar Precisamente por ese final épico Que decidí hacerle Estos son los arreglos Que yo le he hecho a este canto Es así como lo toco En mi iglesia Déjenme saber Qué les parece Si les gusta Y si no les gusta Pues no digan nada Simplemente váyanse a ver otro video Pero esta es la manera Como yo lo toco Y ese es mi estilo Voy a saludar A algunos hermanos Que veo por ahí Que han estado comentando Y les recuerdo Este formato Con el que estoy trabajando ahora Se me hace más fácil Para mí hacerles el tutorial Así de una sola vez en vivo Sin editarlo Y pues se los estoy dando en crudo O sea No hay cortes Aquí no hay cortes Por eso el video es bien largo Porque no hay cortes Ni nada Es así en crudo Como sale Pero me sale mejor Así que Mando saludos a todos Dice Marcela Granado Dice Hola bendiciones Mi nombre es Marcela Dice Quiero poder aprender Con usted Cómo puedo hacerlo Me estoy intentando aprender Teclado Dice Bueno Nada Siga adelante Hay muchos tutoriales En YouTube Si es que no pueden Convertirse en mis estudiantes Pero Los que quieran Convertirse en mis estudiantes En la descripción del video Está el enlace Para que puedan someter Su forma Y si yo encuentro Algún espacio En mi agenda Con mucho gusto Los voy a contactar Para decirles Que tengo el espacio Para poder darles clases Si no Pues espero que les haya servido Este es el tutorial Pues yo sé que es una transmisión En vivo bien corta Porque tengo que seguir trabajando Con otros alumnos Pero pues ahí está Mando saludos también A Carlos Hasta El Salvador También mando saludos A Nicole Dice Noquil Chicas Dice Dios te bendiga Hermano Félix Bueno bendiciones Nicole Dios me la bendiga Grandemente También a Julio Dice que es de Nicaragua Bendiciones hasta Nicaragua Y así veo que hay de varios países Ahí Honduras Creo que voy por ahí Ecuador Y no sé si Guatemala Por ahí presente Guatemala siempre presente No en los videos Linda la avanza Dice Sí Muy bonita para ministrar Ahí está Los quiero mucho Bendiciones Dejen sus comentarios Que les parece Así como se los estoy enseñando Si les gusta Y pues a los de Patreon Pendientes Ya les voy a pasar los acordes Para que los puedan imprimir Una vez más Quienes quieran ser mis estudiantes Ahí les dejo Para que puedan someterse a solicitud Eso es todo por ahora Que Dios me los bendiga Les mando un abrazo Y nos veremos la próxima semana Déjenme saber en los comentarios Que otra lavanza les gustaría Que les haga tutorial Así como lo acabo de hacer Con este también Les mando un abrazo Los quiero mucho Bendiciones Saludos Nos vemos